Para hoy tenemos un nuevo indicador que es un indicador muy muy interesante para todos aquellos que están iniciando, son las bandas de Bollinger Fue creado por John Bollinger en 1980, un trader muy famoso, muy reconocido que hay mucha bibliografía sobre él Las bandas de Bollinger nos dan la posibilidad de tener mucha información sobre la mesa Tanto sobre la volatilidad de la paridad o el activo cotizable que está en el mercado hoy Como estamos viendo, el derrumbe del Bitcoin es enorme Ha caído en aproximadamente unos 10 días, desde 100.000 dólares hasta la zona de 40.000 dólares Y ya casi, casi ha tocado los 39.000 Las bandas de Bollinger nos dicen que está en este momento sobrevendido Sería una de sus funciones más interesantes Nos define la sobreventa y la sobrecompra del indicador También nos identifica la zona de vendido, que viene siendo la zona de equilibrio o el primer objetivo Nos identifica la zona de alta volatilidad Por ejemplo, si podemos ver acá La volatilidad es altísima Nos marca desde acá hasta acá la oscilación de junio En la zona de julio, la volatilidad fue muy baja entre julio y agosto Nos marca esta zona de volatilidad Y al día de la fecha nos marca una volatilidad muy alta Una zona de alrededor de 52.000 dólares hasta 40.000 dólares en función a la baja del Bitcoin Bien, para entender un poco este indicador Tenemos que saber cuál es el objetivo de este video Este video es para ayudar a todas aquellas personas que están empezando a trabajar en el mundo de las criptomonedas Y entender cómo pueden acumular el valor del Bitcoin Una de las principales herramientas es la moneda USDT de Tether Donde ustedes cuando tienen el valor adquirido o alcanzado en el Bitcoin Cambian a esa moneda a través de una plataforma de cambio, una exchange Y cuando está baja, compran, pasan de USDT a la moneda Bitcoin Bueno, esto sería todo por hoy